Cuatro abusos aparecieron en la convocatoria de Gerardo Martino para el microciclo de la Selección Nacional, con miras a preparar un plantel rejuvenecido de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio y el proceso mundialista para Qatar 2022. Aquí te presentamos a los cuatro blanquiazules llamados por el Tata. Eric Aguirre nació el 23 de febrero de 1997 en Michoacán. Su debut en el máximo circuito se dio el 8 de agosto del 2014. Ha disputado un total de 120 Juegos de Liga, 19 de Copa MX, 8 de CONCACAF y 3 en Mundial de Clubes. Jugador plurifuncional que puede desempeñarse de gran forma como lateral derecho o izquierdo, medio de contención o volante ofensivo por las dos bandas. Dueño de gran golpeo de balón, visión de campo y recuperación del esférico. Con la Selección ha disputado los Mundiales Sub-17, Sub-20, Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Esperanza de Tulón 2019. Francisco Figueroa nació el 13 de junio de 1999 en Michoacán. Su debut en el máximo circuito se dio el 28 de enero del 2017. Ha disputado un total de 27 Juegos de Liga, 19 de Copa MX, 2 de CONCACAF y 1 en Mundial de Clubes. Tony es veloz por los costados, con una técnica individual que le permite ser desequilibrante hacia enfrente. Una zurda capaz de hacer daño al arco rival. Con el tri, disputó el pasado Mundial Sub-20. Kevin Álvarez nació el 15 de enero de 1999 en Colima. Su debut en el máximo circuito se dio el pasado 16 de agosto ante el Puebla. Ha disputado un juego de Liga MX, 6 de Copa, 23 de Sub-20, los mismos en Sub-17, 16 de Tercera División y 17 de Segunda. Lateral de perfil derecho, aunque no desconoce jugar por la banda izquierda, tal y como debutó en Copa al mando de Diego Alonso en el 2018. Sobrio en la marca y de buena salida para ayudar en el ataque. Con la Selección disputó el pasado Mundial Sub-20 y consiguió medalla de bronce en los Panamericanos 2019. Eugenio Pisuto nació el 13 de mayo del 2002 en San Luis Potosí. Aún no ha debutado en el máximo circuito, aunque el pasado fin de semana lo hizo con la categoría Sub-20. Ha disputado además 21 juegos con la Sub-17, 32 con la Sub-15 y uno más en Tercera División. Mediocampista de la cantera Blanqueazul que sorprendió con su llamado al tri, gracias a su buen desempeño como capitán de la Selección Sub-17, fue observado por el Tata Martino para aportar su temple en medio campo. Buen toque e inteligencia en el tránsito de la pelota. Realmente me siento muy emocionado, es algo que realmente no me imaginaba hace tres días, pero es algo que he soñado desde pequeño y he venido trabajando y gracias a Dios se me dio esta oportunidad por el profe y voy a ir el domingo ya para presentarme y poder trabajar y ganarme un lugar. Estos son los cuatro tuzos que fueron convocados al representativo nacional, cuatro jugadores que buscarán ganarse su lugar para futuras competencias.